La Alcaldía de Managua realizó un recorrido por diferentes puntos donde hay basureros ilegales donde multaron a dos dueños de carretones, además de eso multaron a propietarios de un restaurante por obstaculizar la vía Los Peatones en la acera pública. Veamos el reporte que nos ha preparado Julio Mercado Palma. La Alcaldía de Managua La Alcaldía de Managua ha iniciado una campaña fuerte y masiva para mantener limpia la capital. Esta mañana se realizó un recorrido por diferentes basureros en puntos del Distrito 1 de Managua donde se decomisaron carretones que trasladaban basura a puntos no autorizados por las autoridades capitalinas. El día de hoy se inició una campaña de erradicación total en todos los distritos. Hoy se inició en el Distrito 1. Entonces estamos en los puntos críticos del Distrito 1 aplicando sanciones duras a los pobladores infragantes del medio ambiente. Estamos decomisando carretones, camionetas, camiones, lo que encontremos depositando en lugares no autorizados de la Alcaldía de Managua para tratar de erradicar de una vez por todas todos estos sitios que más bien le dan la parte fea de Managua. También se realizó un recorrido donde se multaron diferentes negocios que obstruían el paso a peatones con desperdicios y basura en diferentes avenidas de la ciudad. Ahorita estamos aplicando una sanción de 50 mil cordobas al negocio que está enfrente aquí de nosotros, se llama Bar y Restaurante Sumer porque nos está botando todo el desecho de construcción, lo pueden enfocar aquí en el andén peatonal y tiene todo el material de construcción obstruyendo todo el acceso peatonal en un área que es bien circulada por pobladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? El poblador lo obliga a bajarte a la calle corriendo riesgo de algún accidente. Pueden enfocar el andén para que mire cómo está obstruido. La Policía Turística, Alcaldía de Managua, Movimiento Ambientalista Guardabarranco y la comunidad organizada es la encargada de mantener limpia Managua. En este recorrido se ocupó una grúa para trasladar los carretones a la Alcaldía de Managua donde llegarán sus dueños a asumir sus responsabilidades. Julio Mercado Palma, Noticiero 6. Julio Mercado Palma, Noticiero 6.